Hola chicos de Morelia, la pura party llega para todos ustedes, recuerden, este jueves 17 de julio, jueves 17 de julio, en punto de las 10 de la noche, estaremos con los mejores beats, la mejor fiesta, la pura party. Así es amigos de Morelia, la verdad que estoy bien contento, estamos preparando un super set con la mejor música, el DJ más sexy, y la DJ más hermosa que ha estado conquistando corazones, conquistando público, conquistando clubs, en los mejores. Vamos en octubre a Europa, vamos a estar tocando en Europa, pero la verdad estamos bien contentos de llegar a Morelia, porque sabemos que Morelia es uno de los lugares más hermosos, no nada más de México, del mundo. Así es que jueves 16, Club Rotten, y queremos agradecer a Cuadratin, que es el campeón de las noticias por intentar. Wow, besitos para Cuadratin amigos, ahí nos vemos para echar la pura party, recuerden en el mejor club, Rotten. También a nuestros amigos de Surat, gracias por el apoyo, gracias a Club Rotten y toda la gente, la mejor fiesta, The Juicy Club llega. Para todos ustedes en Morelia, los esperamos la pura party.